La cita de la sal Mis amigos dicen que otra vez Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía más ¿Qué hago con mis labios y me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime que hago yo